Ando por la calle cabizbajo, siempre cavilando en como ganarme el fajo Encontrar trabajo, emborracharme y fumarme un plajo Para mandarlo todo al carajo Joder, de nuevo es ja de mi radio Hip hop de extra radio, sobre el escenario no hay atajo Todo esfuerzo ha sido necesario, hizo de mi un tipo autoritario en el micro Un chorro de anís en mi manzanilla, un blonde indica sabor a vainilla DJ Tirsa y su gorra de rosa rosario, clásicos del barrio, perfeccionaron mis rimas Alcantarillas, mil maravillas o pesadillas por las esquinas Que ni imaginas ahora sí, sin más, son canciones en la tarima Contenido en raps que están lejos de las mentiras Por mil anécdotas de generaciones distintas Viejas leyendas dejando una herencia maldita Toda la rabia, la labia y también la desdicha Junto a la medicina que el corazón necesita Todo el amor del mundo, todo el amor del mundo Pa' mi cultura y mi familia el mejor futuro Todo el amor del mundo, todo el amor del mundo Pa' mi cultura y mi familia el mejor futuro Dulce de miel, fumamos masticando el humo Sobre el papel, tallando otro diamante en bruto Néctar del fruto, afrodisiaco ¿Crees que es injusto al compararte cuando me la saco? Puto Me despido al segundo minuto Ella y yo, mi letra y el 4x4 Que ya llevamos más de media vida juntos Y a pesar de ello todavía la cuido tanto Ando por la calle cabizbajo Siempre cavilando en cómo ganarme el fajo Encontrar trabajo, emborracharme y fumarme un plajo Para mandarlo todo al carajo Hadem, para hacerlo no hay horario Los gatos no duermen, hay luz en el vecindario Ratio, para hacerlo no hay horario Prepara la nave que volvemos al espacio ¡Suscríbete al canal!